Bueno vamos a hacer un rosquipán o roscón de reyes O como le queráis llamar en panificadora Esta receta no es mía Esta receta es una chica que se llama Cristina Santa María Vila La saqué de un grupo de Facebook Yo también tengo una panificadora Y me pareció una gracia Y super maravillosa y facilísima Así que vamos a probar a ver que tal sale Os voy a grabar aquí un vídeo para que veáis Que es super mega fácil Lo primero que vamos a hacer es En 120 mililitros de leche templadita Yo la he metido 10 segundos a microondas Deshacemos la levadura 15 gramos de levadura La movemos un poquito para deshacerla Añadimos la leche con la levadura En la cubeta 50 gramos de zumo de naranja Añadimos los huevos batidos 2 huevos batidos Añadimos 100 gramos de mantequilla fundida Ralladura de naranja y limón Media naranja y medio limón rallados El azúcar 120 gramos de azúcar Yo le he puesto 100 Las recetas son 120 pero yo le he puesto 100 Y 500 gramos de harina de fuerza tamizada Metemos la cubeta en la panificadora Lo programamos programa 2 Que es el esponjoso Mil gramos Y tostado medio que es el que tenemos Le damos marcha En el segundo pitido Cuando pite la segunda vez Abriremos la máquina Quitaremos las aspas Bolearemos la masa para que se nos quede lisita por arriba Y que se quede bien distribuida en la cubeta Y seguiremos con el horneado Cuando falten 40 minutos Tenemos que ponernos un aviso Un relojito Lo que sea Entonces Pincelaremos con huevo Y decoraremos Así que vamos a dejarlo trabajar Y en el segundo pitido Volvemos Me faltaban las 2 cucharadas soperas De agua de azahar Que es lo más importante del roscón Porque sin esto El roscón no sabe a roscón Así que nada Las añadimos y continuamos Bueno ya ha pitado la segunda vez Ponemos la máquina en stand by Porque así luego alarga el programa 10 minutillos más Apartamos un poquito la masa Sacamos las aspas Aquí tenemos una Aquí tenemos la otra Sacamos la masa Está preciosa y perfecta La boleamos un poco Le damos formita Para que nos quede la superficie Bien lisita, bien redondita La tensamos así un poquito Y la volvemos a meter dentro Muy bien Así ¿Veis? Que quede lisita por arriba Ahora volverá a fermentar Y cuando pasen 40 minutos Le queda Mirad Una hora 42 Cuando pase O sea cuando le queden 40 minutos Entonces le pondremos el huevo Y la almendra Lo que le queramos poner Poneros una alarma ¿Vale? Para que no se os pase el tiempo Y así Que salga todo perfecto Seguimos ¿Veis? Queda en 40 minutos Ahora he levantado la tapa Lo he pinzado con huevo Lo he decorado Cerramos Y seguimos Bueno ya acaba de pitar Nuestra maquinita Ya ha terminado Fijaos Bueno Que maravilla Que bien que huele Uff Deseando probarlo Vamos a sacarle La cubeta de la máquina Para que se enfríe un poquito Y lo desmoldamos Mirad como ha quedado Este rosquipano O roscón de reyes En panificadora Fijaos Que altura que tiene Vamos O sea es Enorme Enorme Mirad que yo tengo la mano grande Pero es inmenso Tiene que estar riquísimo Porque huele Que alimenta Voy a cortar unas rodajitas Y lo pongo bonito Y os lo enseño Bueno mirad Aquí tenéis terminado El roscón de reyes Rosquipano Como le queramos llamar Con la forma de su pan de panificadora Pero fijaos Es tierno Tierno Como una nube Huele Que alimenta Tiene que estar Delicioso